se fue el místico señores y señores se fue el místico que tanto tantas alegrías nos dio que tanto cariño le agarramos un hermoso místico con turnip que está muy meta ahora un axi muy muy meta más teniendo en cuenta que uno va a poder cambiar las cartas como quiera si recuerden que dentro de muy poco se viene el la metamorfosis en axi y eso que implica que vas a poder agarrar un místico y cambiarle las seis partes literalmente solamente con tener un místico vas a poder cambiar las partes lo que no vas a poder cambiar es la clase por lo que agarrar un místico de la clase que vos querés es valioso pero la cuestión es que el otro día me escribió un muchacho en disco y me dice rojan no sea todo nació por lo siguiente el día que duque de un pie toda la o sea a ver vamos a poner un poco de contexto de noviembre hasta marzo mayo abril por ahí por esas fechas cumplió toda la fue la primera ola de el inicio del bull market de esta de este ciclo no no voy a meter en muchos detalles no estoy diciendo que todo va a pumpear ni que nada simplemente estoy haciendo un análisis de que para mí estamos en un bull market ok ese bull market no es una disparada tuba y jala al infinito hacia arriba sino que va teniendo correcciones bueno lo que vimos hace poco fue una corrección en la que todo bajó cerca del 50% todo lo que no es bitcoin ron que había estado en 4 dólares bajó a 1 con 6 que pasó en ese momento yo dije el místico yo lo compré como por no sé 10 mil dólares una cosa así dije si lo vendo ahora recompró ron que yo había vendido ron como en 3 con 2 recompró ron y la rompí después me busco otro místico ya fue o sea mete un gran trade lo puse a vender en esos días y lo publiqué en twitter dije si alguien está interesado me interesa vender a a king mate sí porque yo quería vender a king mate porque primero que de vuelta me pareció una buena oportunidad hacer ese trade y segundo turnip hoy está muy fuerte pero yo no creo que sea así siga fuerte para siempre o sea yo creo que turnip está como en su momento dorado ahora se está jugando un montón acaba de renacer y yo creo yo creo que a turnip le van a sacar 5 no sé qué le harán no sé qué le harán le sacarán un turno no sé qué le harán pero algo chiquitito le van a toquetear para mí entonces siento que ahora es como el pico de demanda de turnip quizás no quizá la temporada que viene está más meta todavía y nunca deja de estar meta y nunca lo nerfean yo creo que eventualmente le meterán un arfeito entonces dije que oportunidad de mercado y además considero que turnip está en el auge de su demanda puede ser un buen momento para venderlo la cuestión es que esa semana que ron estaba en 1.6 no se vendió después rom volvió a subir creo que volvió a estar como en 2 contra 2 con 4 y cuando ya estaba cerca de 2 dije lo saco de la venta pero me habló este muchacho y me dijo rojan tengo para ofrecerte un trade te sirve y la primera vez que me lo ofreció yo le dije no no quiero entrar se le dije mostrame que tenés pero no me sirve o sea yo quiero plata para comprar ron no quiero no quiero estar líquido no me acuerdo si me había ofrecido lo mismo o no pero hace muy poco hace una semana me volvió a escribir mejor rojan te vuelvo a ofrecer este trade y creo que metió algo más no me acuerdo el trade anterior me acuerdo de este y lo volví a mirar y me puso a hacer números y dije si está muy bien el trade que fue lo que me ofreció varias cosas lo primero que me ofreció fue mil de ron sí que yo ya lo está que pero mil de ron que son ahora mismo 2.000 dólares me dijo de base 2.000 dólares o el místico lo país cerca de 9.000 10.000 capas 11.000 vamos así 10.000 listo quedan 8.000 nomás después me dijo te ofrezco una pedino esa pedino es esta la pedino lo interesante que tienen que tienen muchas estadísticas si vos no juegas pixel no vas a saber cómo funciona pero básicamente tienen más estadísticas de lo normal este tiene casi tiene 93 de fuerza 84 de velocidad 63 de suerte las pets normales no pueden tener estas estas ok y existen solamente 200 pets dino así que agarré dije bueno dale la puse flor price por si se vende se venderá no lo sé está 3.000 ya entre los 2.000 entre los mil de ron y lo y estos 3.000 ya es la mitad del místico no se termina acá el drag después me corran te ofrezco una land que es esta 3853 es una land que tiene windmill que tiene gallinero que es una land grande y que tiene densidad alta de árboles la densidad alta de árboles es carísima porque te da triple chance de loot en los árboles entonces me puse a mirar y me puse a sacar screenshots de cómo estaba el mercado y me puse y me ayudó rifle a mirar las últimas ventas la cuestión es que las grandes con densidad alta está en un flor de 6.000 dólares creo que esta land la voy a abrir al público porque en estos días voy a sacar un vídeo en el que voy a tener tres lanz abiertos al público porque me di cuenta que como que estoy fallando un poco a la comunidad que no está en la guilde o sea tenemos la guilma más grande del juego estamos muy bien organizados tenemos un montón de gente y ya tenemos suficientes recursos como para que todas las industrias todas las cosas tenemos no sé cuatro lands con minas con minas tier 4 de cuatro lands con minas tier 3 tenemos dos casas con todas cocinas tier 4 dos casas con todo metalworking tier 4 dos casas con todo esto siempre y tier 4 o sea como que ya tenemos todo lo suficiente para estar bien relativamente no siempre van a faltar cosas entonces dije bueno voy a devolverlo un poco a la comunidad que siempre me apoyó en youtube voy a voy a abrir algunas lanzas al público entonces está como tiene densidad alta creo que la voy a combinar con la la land que yo tengo acá que está también es pública pero tiene densidad baja o sea es chance de por 2 no de por 3 esta land tiene árboles tier 2 y tier 3 que por cierto está esta está pública ya lo voy a contar en el vídeo de youtube está en esta pública y en la en la densa creo que voy a poner tier 1 y tier 4 entonces si vos querés subir tier 1 tiene 4 te puedes ir a esa si vos querés subir tier 2 o tier 3 puedes venir a esta esto es aparte de las que está cerrada hay una cerrada para él que tiene todo pero además va a ver estas dos abiertas para el público para quien que incluso puede venir gente de la guía para farmear y de hecho puede ser que por temporadas yo la cierre para la hill por lo general va a estar abierta para devolver un poco a la comunidad entonces la p 2000 de ron una land grande con densidad alta y me dijo rojan además te quiero dar una parrilla si una parrilla la galactic grill ok la galactic grill es una parrilla que solamente existen mil 100 perdón que es una parrilla que hoy no tiene tanta demanda dentro del juego pero que está ahora yo la puse 80 millones de ron y un chabón lo bajó a 70 dijo bueno poner que se venda a 50 millones si pone le pone que se venda a 50 millones o vamos a ir peor por el que se venda a 30 millones si 30 millones de coins ahora mismo está casi 30 dólares el millón sería 30 millones por 30 serían mil dólares más bueno está bien entonces la p la lan 2000 de ron y una parrilla yo dije la parrilla no la voy a contar es un regalo y porque me dijo rojan además incluyo otra land además incluyo otra land en la fórmula ok esta era una de las lands grande con gallinero y windmill que hoy tienen cero demanda porque no sirven para una mierda densidad alta land grande y de agua y me dijo rojan te incluyo otra land la 3283 que tiene esta land es una land grande full trade con gallinero casa grande silo molino largas al land grande y encima tiene densidad baja que no hay muchas con densidad baja o sea de la mayoría de land no tiene densidad de árboles o sea full trade todo todo full trade y densidad baja esta es muy parecida a la que yo compré al principio que es la 44 33 perdón la 44 34 que también es de agua y es full trade si esto es como lo mejor que uno puede tener en términos de land que no sea despacio no si nos venimos a mirar no hay muchas lands a la venta que sean full trade vamos a poner acá casa grande silo land grande con windmill de vuelta la más barata sale 6000 ahora que no quiere decir que valga eso de vuelta no hay muchas a la venta pero si es lo más valioso el equipo de pixels ha dicho en los últimas en las últimas semanas en los amas que quieren revivir o desruguear a los landowners qué significa eso con los cambios que metieron en el chapter 2 y todo eso como que los landowners se sintieron robados como que los trades del ando sirven para una mierda o sea el gallinero no se está usando el molino no se está usando y así entonces las casas grandes tampoco no sé si no se está usando la parte de arriba entonces nos pusimos a hacer un poco de números acá me ayudó rifle con este excel y nos pusimos a ver un poco de los flor price de ahora que la can ni siquiera miró ni siquiera miró full trade miró solamente que eran grande con silo y densidad alta y baja eso fue su filtro pero en verdad la densidad baja es full trade y si miramos lo que se vendió en los últimos 30 días sin contar la parrilla en promedio las cosas valdrían cerca de 15 mil ahora cuál es el igual digo acá que es la parte interesante uno tiene que descontar la venta del mercado no que igual lo hubiera tenido que descontar del místico si lo vendía a ver claramente acá donde por acá ya en el chat no lo recagaste yo no primero no caga nadie él me ofreció cosas si él me ofrece eso es porque le conviene eso en vez de intentar vender todo que algo no se venda que si él sabe que hay poco volumen y él prefiere tener el místico sabiendo y apostando por la metamorfosis ya que turnip va a seguir siendo muy fuerte a las lans en este caso yo como creo que el turnip no va a ser digo se va a ir un arfiado un poco y además yo puedo ponerle turnip con otro axi que es lo que yo pienso que el místico específico perdió valor ahora lo que sirve o lo que tiene más sentido es el místico genérico digo yo quiero un místico que sea reptil me compro un reptil con cualquier parte y le metamorfeo todos entiende que no salió la metamorfosis todavía sale cara creo pero lo que quiero decir es este axi para mí era muy único era muy increíble lo único malo que tenía era catfish como ahora se le pueden cambiar las seis partes a los místicos que está increíble el axi en específico es menos valioso además este axi tiene 33 niveles encima tiene las tres mejoras es decir es un axi increíble para competir por ejemplo yo quedé top 5 de la del leaderboard de coleccionables jugando mal turnip o sea o sea para él también fue un buen trade no es que digo nadie cago a nadie en un trade en el que las dos personas voluntariamente quieren tradear hay cago a nadie simplemente digo que a mí me convenía para mis objetivos pasarme a esto que quedarme con un místico que para mí va a ser menos valioso porque yo después pudiera comprarlo y además les voy a tirar otra predict para la gente que lleva acá varios años tres años en el canal que hago que tengo de bloccion peter otra predict y es que en el próximo bull market lo voy a recomprar en el próximo bear market cuando se vuelva a hacer todo recontra repelota en 2026-27 lo voy a volver a comprar así que no se preocupen o sea yo tengo un me encariñe con este axi pero les prometo que este axi va a volver a mi igual en algún momento si no es el próximo bear market será el próximo pero en algún momento en el que todo se haga recontra repelota de vuelta aprovecharé la oportunidad así que dios mí por eso ese es mi consuelo no eso fue todo eso fue todo la pet la land full trade la de agua con densidad alta la parrilla y mil de ron que además el ron está barato si yo lo voy a joder el ron es decir está bien bueno y si tomamos el flor de todas son casi 17 mil por no importa la cuestión es que yo las plantas no las voy a vender por ahora porque las quiero abrir al público la pet voy a intentar venderla la parrilla quizás intente venderla y todo eso voy a intentar moverlo a ron entonces como que recompré ron a dos que yo lo vendía tres con dos más o menos y me quedé con las dos lands que creo que se pueden revalorizar ok perdón mentira voy a cambiar lo que acabo de decir no creo que se pueden revalorizar en precio creo que van a pasar a ser más valiosas cuando rework en las industrias de molino y gallinero eso no significa que sean más caras porque si la demanda baja el precio va a ser más barato y punto ahora sí creo que la estas van a ser más valiosas dentro de dos meses que ahora entonces por eso me las voy a quedar así que eso fue un poco lo que pasó así que rip a king mate encima ya no se llama king mate se llama king luca ahora espero que lo cuide un tipazo luca me ofertó un montón me pidió un montón o sea me pidió por lo menos entre sí creo que tres veces me dijo chepa querés que hagamos el trade o sea el chabón fue ofertando y fue subiendo la fuerte y todo porque para digo él quería tener el místico y está bien yo por mi parte nunca había hecho un trade no le recomiendo a la gente que haga un trade porque porque este muchacho sabe que yo hago contenido entonces me mandó todo él él me mandó la dos land la p la parrilla de los mil de ron y después yo le mandé el místico obviamente porque yo sabe que no lo puedo cagar y borrarme yo sabe que no lo puedo cagar y borrarme entonces él dijo rojan yo sé que sos creador de contenido te mando además me lo crucé en game para que vea que soy yo me mandó a rojan punto ron que es además él ve que yo tengo el místico así que lo manda ahí bueno etcétera qué pasa haciendo un trade te pueden recagar porque uno no tiene que mandar primero quién confía en quién no se puede si nunca confieses en nadie te van a robar si en este caso él puede confiar en mí porque yo soy creador de contenido y no lo puedo cagar entonces es como la única excepción pero qué pasa incluso así quizás alguien podría hacerse pasar por mí para que otro pibe trade y le mande primero pero no soy yo entienden o sea la gente puede impersonarme y robar así robando esa confianza pero bueno esto fue lo que pasó de vuelta no estoy vídeo no es para para ostentar ni nada sino que es un vídeo para mostrarles algo que para mí es importante porque este místico fue importante y es importante y por eso lo voy a volver a tener y simplemente para ir dejando un registro de algunas cositas que voy haciendo o cómo conseguir cosas digo a lo largo de los vídeos yo voy mostrando o voy contando cosas que me van pasando ser a vez que me compré el el genkai legendario y todas esas cosas nada siento que dentro de 10 años capaz lo voy a volver a ver con cariño o no pero bueno es un poco dejar registrado mi camino coleccionando cosas que a mí la verdad me gusta mucho así que nada espero que hayan disfrutado este story time les mando un abrazo grande y nos vemos nos vemos en la próxima chicos